¡Muchas gracias por analizar su teléfono de Aplínia y la saluda a Chris Othello con los 10 locales más destacadas del día! Los residentes del Big Country recuerdan el incendio de césped nombrado Mesquite Hit anteriormente este año en la parte sur del condado Taylor quemando más de 10 mil hectáreas. En una ceremonia a la tarde del día de ayer en la huacina del condado Taylor, Ricky Bishop recibió el premio de primeros auxilios en memoria de Melvin Martin del Club Kiwanis de Aplín, le dio esa contribución durante los incendios. Melvin habló un poco sobre el recibimiento del premio. Este fue el incendio más peligroso en la historia del condado Taylor. Entonces, para tener el liderazgo de Ricky Bishop es algo increíble, dijo Melvin. Por los últimos 16 años, el premio se entrega cerca del aniversario del 9-11 por servicio excelente de un miembro de los primeros auxilios. Y las preparaciones para remover la puente sobre la Interestal 20 en el condado Eastland están en proceso. Este tráfico fue retrasado varias veces debido a la lluvia. El puente de la Boulevard de Estemona cerca del Ranger, el Departamento de Transporte, está avisando que el tráfico será desviado a las carreteras fronterizas durante el trabajo. Ellos están avisando de esperar retrasos y usar una ruta alternativa si es posible. Antes de ser reconstruida, la Loma Ranger se conoció por los accidentes de tráfico, pero mientras esa área por Interestal 20 se alivió, al sur en el pueblo de Estemona tienen otro problema. Entrando al pueblo desde el oeste, una curva aguda es la primera pista que uno ha llegado. El jefe de bomberos en el pueblo, John Hart, dice que ellos miran accidentes frecuentemente. Este año ya llevan siete. Él solicitó la ayuda del Departamento de Transporte para rehacer esa curva o un señalamiento con luces para avisar del peligro, pero dicen que no hay suficientes fondos para ayudar. Y con eso pasamos a otra estudio, pero en intención de tiempo, Susi, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, familia. Aquí dándoles ese vistazo hacia las imágenes desde la cámara del tiempo. Podemos ver un día mayormente soleado y tranquilo aquí adentro de la ciudad de Aveline. Esas condiciones mayormente tranquilas, pero sí le damos ese vistazo hacia las imágenes del satélite y el radar. Podemos ver una área de baja presión aquí sobre la Florida. Veremos esas lluvias continuar. Ya para esa área aquí podemos ver ese frente estacionario todavía más hacia el sur del estado tejano, dejando esas condiciones un poco más frescas de lo que vimos hoy en comparación del día de ayer. Y aún en el Pacífico Oriental podemos ver el huracán Kay más hacia el Atlántico. Podemos ver aquí también el huracán Rock que sigue con desarrollo hasta ahorita. Esas condiciones mayormente tranquilas en el radar con esas temperaturas esta noche descendiendo a lo mínimo de 68 grados. Una noche mayormente despejada y templada con los vientos desde el este entre 5 y 10 millas por hora. Y ya llegando el día de mañana, bueno, veremos temperaturas máximas hasta los 94 grados. Un día soleado y caluroso con los vientos desde el sur este entre 5 y 10 millas por hora. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Chris. Bueno, Susy, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Recuerden de seguir noticiero completo de lunes o viernes y que pasen muy buenas tardes.